Uff, qué gansada he hecho hoy. El examen de historia ha sido súper largo. Ya ve algo en la tele. Buenas tardes. Hoy hace 150 años que nuestro presidente de la Segunda República, Luis Napoleón Bonaparte, dio su primer golpe de chamo. Como bien ha dicho la compañera, os dejamos con la emisión de su conmemoración. Conectamos en directo. Buenas tardes. Me encuentro con quien fue el presidente de la Segunda República Francesa y emperador de los franceses. También siendo el último monarca de Francia. Carlos Luis Napoleón Bonaparte. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. ¿Cómo se encuentra? Muy bien. Se dice que era usted el sobrino del primer Napoleón. Cierto, cierto. Pero hay sospechas de que podría ser su padre biológico. Eso es rotundamente falso. De acuerdo. ¿Cuándo nació usted? Nací el 20 de abril de 1808. ¿Está casado? Sí. ¿Con quién? Con Eugenia de Montijo. ¿Y han tenido hijos? Sí. Tres. Muy hermosos. Dos varones y una mujer muy bella. ¿Cuándo fue su mandato presidencial? Mi mandato presidencial fue muy importante porque fue del 20 de diciembre de 1848 al 2 de diciembre de 1852. Duró casi cuatro años. Muy bien. Esto ha sido todo con la entrevista Carlos Luis Napoleón Bonaparte. Fuerte oposición al régimen del segundo imperio por las diferencias sociales y la falta de libertad. Luis Napoleón entendió una política anterior que culminó con la declaración de la guerra a Rusia. Tenemos una gran guerra entre Francia y Alemania debido a la recuperación de Alsace-Lorena, provocando así la creación de alianza antigermánica. La Segunda República tenía una asamblea y un senado, pero un presidente con pocos poderes. Se impulsó la democratización política, sufrió la universal, la elección de los alcaldes y legalizaron los sindicatos obreros. La derrota francesa en Serac frente a Rusia, que provocó la caída del imperio de Napoleón III y la proclamación de la República Francia como la gran potencia. Vaya rollo. Leía pregunta a mi amiga a ver qué vea el Netflix. Chica, menos más que hemos hecho una lucha, me la hicieron pensar una serie, ¿cuál me recomendar? ¡La de los miserables! Sí que Napoleón Bonaparte tiene mucho arte. ¡Ay tía, yo también me la estoy viendo! Esa a mí me suena chino. Bueno, me la empezaré a ver qué tal, gracias. ¡Anda, sí, ya nos contará! La serie que me dijiste y es la leche. Ya te lo dije, debería ver que la de Bicho Lugo está, porque dice, impresionante. Te merece. Tú para variar, María. No lo puedes enseñar, mi director favorito, por favor. Que nervio, que ganas. Que bueno. Que bueno. Gracias. ¡Suscríbete al canal!